Oye pirula, es el teclado Y mirá para gozarle entre las 36 cuerdas Y que siga cantando Mirá al Fabián Con ese sentimiento Con ese amor, con esa ternura Porque Dios mío, tú te lo has llegado a mi papá Mi madre llora y mis hermanitos, ¿por qué no están? Mi padre era tan bueno, mi padre era un ejemplo Papito, ¿dónde te encuentras? Derrama tu bendición Tus versos y tus canciones, tu hija a ti te canta Papito, ¿dónde te encuentras? Pronto está yo junto a ti Esta canción, con cariño, para mi padre, Patín, Javier, Nicacio, yo sé que Desde el cielo me escuchas Él te bendice Él te protege Él está siempre consigo, Pilar El mes de junio, el tercer domingo es tu día, papá Ramo de flores, todos los domingos te llevo, papá Cuando voy al cementerio Cuando voy al cementerio, escucho un bosque arrullo Donde mi padre me dice, hijita no llores más Tus hijos te recortamos, mi padre tanto te extraña En la pobreza y miseria, nunca nos abandonaste Así Diosito lindo, señor divino, porque te llevas a mi papá Sabías que me quería mucho, y ahora lloro triste por él Diosito lindo, señor divino, porque te llevas a mi papá Sabías que me quería mucho, y ahora lloro triste por él Para su madrecita linda, se destina Poma Santiago Y para todas las madres carubilginas, la unión, la unicocha Para toda la provincia de Guamalíes, Yapa Que bailen todas las mamitas lindas que gocen, tienen derecho Así, 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 así Y baila tú también, mirar Contigo Jaime y bailamos hasta que raye la aurora Vamos, 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 zapateadito, zapateadito Sigue bailando, sigue gozando, sigue bailando ¡Eso! Mueve la rodita, chiquita, rodita, muévelo, muévelo, muévelo Y este es el ritmo que a ti te gusta Te hace bailar, te hace bozar, te hace zapatear, te hace chilear Toda la noche ¿Y dónde está mi gente linda de Pasco? ¡Hueva, hueva! ¡Jodín, caruamayo! ¡Eso sí! ¡Jodín, caruamayo! ¡Jodín, caruamayo! ¡Jodín, caruamayo! ¡Jodín, caruamayo! ¡Jodín, caruamayo!